Vamos a conversar sobre las drogas y el consumo de drogas en los colegios. El microtráfico, ¿no es cierto?, un tema que está en la palestra hoy día, se han desbaratado varios puntos de microtráfico en los últimos meses. Creo que se empezó a saber, a captar a partir de precisamente este trabajo, es que el 64% de los puntos interceptados por la PDI son cercanos a establecimientos educacionales. Las cifras, ¿no es cierto?, de consumo de droga en los adolescentes y niños chilenos es alarmante. Por eso hemos convocado esta conversación a Ana Luisa Joan, directora ejecutiva de la Corporación La Esperanza. ¿Cómo está Ana Luisa? Muy bien, gracias Julio César. Muchas gracias por dar un espacio para conversar este tema tan complejo, pero que no siempre tiene eco en lo que es la agenda pública. Bueno, a partir de esta investigación, a partir de estos datos, ¿no es cierto?, y los datos oficiales que entrega la ONU, nos preguntamos por qué. ¿Por qué? Ay, Julio, mira, la verdad es que nosotros llevamos 26, 27 años trabajando en rehabilitación y prevención del consumo de droga y había un aumento muy, muy importante, especialmente a partir del año 2000 y con mayor énfasis 2010-2011. Yo he estado, cuando me toca seminarios en otros países, especialmente europeos, ellos mismos se preguntan qué pasa en Chile, porque no es habitual las cifras de consumo a tan temprana edad. Y yo creo que tiene que ver, no hay una investigación respecto de esto, pero nosotros percibimos que tiene que ver con falta de comunicación de los padres, con falta de percepción de afecto de los niños. También que hay un mayor poder adquisitivo en nuestro país que, por ejemplo, en el resto de los países sudamericanos, porque tenemos la misma cuna, una misma manera de ser. Y entonces, tenemos que hacernos esa pregunta que tú estás haciendo, Julio. Y a mí me parece que no la hemos respondido bien, que no hay estudios específicos respecto de por qué nuestra población, nuestros niños y nuestras niñas consumen más que lo que podrían ser los argentinos, los peruanos, los bolivianos, los colombianos, que incluso son productores y grandes productores. Yo creo que tiene que ver también, y lo hemos visto, con una ausencia de los padres. Y eso sí que es un factor protector cuando existe y un factor de riesgo cuando no existe. Yo te quería hacer un comentario, Julio, por lo siguiente. Hace unos 15 años, nosotros hicimos una, en el fondo relacionamos la prueba CINCE con aquellos sectores y aquellas poblaciones que estaban más penetradas del narcotráfico y del consumo de drogas. Y había una relación abismante en una baja, en la baja en términos de rendimiento escolar y el estar rodeado de consumo y tráfico de drogas. Obviamente pueden haber miles de otras variables, niveles de pobreza, etc. Pero el tema escolar es un tema que requiere, primero, que las encuestas se hagan a nivel de comunas y no solo de regiones, para poder visualizar justamente lo que yo te estoy planteando, pero también cómo se manifiesta esto que ha dicho la PDI, que en torno a los colegios hay puntos de ventas y de microtráfico. Y para ver cómo impacta. Ahora, lo que sí es que hoy día es ingenuo pensar que los niños van a un lugar a comprar. Muchos de las ventas de drogas se hacen al interior de los colegios y los propios niños venden al interior de los colegios, dependiendo de las sustancias que se traen. Y eso es una realidad. Y entonces eso hace que el tema sea aún más grave. Claro. Aquí hay un tema también con la formación de los niños, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, a ver. Yo lo primero que quisiera decirte es que cuando las políticas de prevención se enfocan de octavo básico hacia arriba, y porque mundialmente la mayor parte de los programas de prevención están incluso más tarde, en primero y segundo medio, para un país como Chile, donde estamos en un inicio de consumo en torno a los 14 años, dependiendo de la sustancia, 13 años y medio, 14 años y medio, es tremendamente tarde pensar que la prevención tiene que ser en octavo básico. En octavo básico ya tenemos niveles de consumo altos, y por lo tanto, si ya tenemos niveles de consumo de 18% en marihuana o de 20%, es evidente que en séptimo básico también tenemos consumo, incluso antes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Que la prevención tiene que hacerse, ojalá, entre pre-kínder, primero y segundo básico, pero no en materia de conocimiento de drogas. Lo que hay que hacer es una formación en todo lo que es lo psicosocio-emocional, es decir, en aquellas habilidades blandas que tengan que ver con la aceptación, con la empatía, con el postergar el placer, con el aceptar que el inmediato, es decir, aceptar cosas que tengan que requerir tiempo para que sucedan. Aprender a ser felices con las cosas de la vida diaria, con un paseo con los padres, o con el padre, o con la persona que esté al cuidado. Creo que es ahí donde hay que hacerlo. Nosotros también, las peleas han sido muy duras respecto de que la prevención tiene que hacerse desde temprana edad, pero hacerse en esta línea, en una línea de la educación psico-emocional... ¿A qué edad piensa usted que podría ser? A ver, por lo menos entre pre-kínder y segundo básico, es donde nosotros debiéramos empezar. Hay programas tremendamente que tienen evidencia científica, que, por ejemplo, uno de ellos es el life skill training, y otro es uno que es sobre conducta, en primero básico, y que tienen evidencia científica, y pasan desde muy temprana edad. Creo que para el caso de Chile, donde nosotros tenemos un inicio de conducta de riesgo muy temprana, necesitamos partir mucho antes, estamos llegando tarde. Te voy a contar una anécdota. Hace 20 días, una chiquilla joven fue a un colegio bastante vulnerable, y niños de 11 años le estaban pasando una encuesta, y niños de 11 años, uno le decía, ¿para qué voy a pasar esta encuesta de lectura, de cosas así, ¿cuánto yo voy a vender droga? Y cuando ella le dijo al del lado, mira, ¿qué nos ha hecho la encuesta? Le dijo a la salida, te voy a matar a la salida, pero con un tono de verdad, de mucha violencia. Entonces, cuando uno ve eso, en niños de 11 años, dice, estamos tarde. Y eso es fundamental, es fundamental hacer una mirada de evaluación, de si estamos haciendo bien las cosas. Yo creo que estamos haciendo pocas cosas, y las estamos haciendo tarde. Nosotros hemos insistido, que la edad para Chile debiera ser entre pre-kínder y segundo básico, o tercero básico, en temas que tienen que ver con psicosocio emocional, habilidades blandas, que sean factores protectores para después. Niños que aprendan a quererse como son. Nosotros tenemos tips súper concretos, por ejemplo, los niños, hay algo de ellos que probablemente no les guste, a todos nos pasa, no nos gusta el tamaño de las orejas que tenemos, no nos gusta porque son malos para el puto, no nos gusta porque no sabemos cortar chistes. Bueno, tenemos que aprender desde chicos a identificar eso que no nos gusta, y aprender a vivir y aceptarlo, pero para eso tenemos que identificarlo. Y ese, el papá puede ser clave, la mamá puede ser clave para poder identificar esas cosas. Como te digo, postergar, hoy día todo es inmediato, el celular lo quieren al tiro, el juego lo quieren al tiro, la bebida, y eso después se convierte en droga. ¿Por qué? Porque al final, si yo quiero pasarlo bien, droga. Si yo quiero dormirme rápido, droga. Si yo quiero no pasarlo mal, droga. O sea, la droga es lo que responde más rápido a aquello que yo quiero. ¿Me sigues? Entonces, lo que necesitamos hacer es formar personas, personitas, en sus últimas vidas, personas que sean capaces de esperar, sean capaces de lograr aquello con esfuerzo, ser capaces de mirar que hay momentos de felicidad en cosas súper simples y que son felicidad. Salir de la mano con un padre o una madre a caminar es un momento de felicidad. Bueno, yo diría que en eso que es mucho más simple que un tremendo programa rebuscado es donde creo que vamos a lograr cosas que son, de hecho, la evidencia así lo demuestra, no solamente creo, la evidencia lo demuestra, se pueden lograr factores protectores para que esos niños cuando ingresen a la pre-adolescencia, porque ya ni siquiera estamos hablando de la adolescencia, en la pre-adolescencia estén más preparados para aprender a decir que no. Eso es un tema muy importante. Estén preparados para aprender a decir que no cuando alguien los ofrezca o cuando la presión de pares sea muy grande. El niño tímido que quiere pertenecer a un grupo, bueno, la presión de pares es muy importante en lo que es su vida diaria en el colegio, cuando está en séptimo, en básico, en octavo básico, pero también cuando está en cuarto. Y entonces hay que enseñarle desde el niño, desde mucho más chico, a que hay veces en que va a tener un amigo o dos amigos y eso es suficiente si es un muy buen amigo. Entonces, yo te diría, Julio, que lo fundamental aquí... Perdón, Itra, combatir el microtráfico y el narcotráfico legalizando la marihuana, por ejemplo, es una alternativa para muchos. ¿Cómo lo ve usted? No, yo lo veo que en este momento sería absolutamente contraproducente. Mira, si tú ves las estadísticas de que en qué momento se dispararon hasta duplicarse, nosotros teníamos 7,4, me parece que era el consumo general de marihuana y llegamos a 14,5, si no me equivoco. Nos duplicamos el consumo. ¿En qué momento? Fue cuando se instaló la discusión de la legalización del consumo. Esos tres años fue... ¿Qué años fueron esos? Disculpa. El 2011, 2012, yo te diría que por ahí, 2012, 2013, y si tú ves el consumo en 2010 y después tú lo ves en 2014 y en 2015 vas a ver que se duplicó el consumo. ¿Ya? Lo mismo pasó entre escolares. Entonces, creo que lo que logró eso fue normalizar el consumo porque cuando yo iba, nosotros hacemos prevención en colegio, yo lo que estoy hablando es porque mi experiencia en colegio... Estamos hablando del consumo en menores, ¿no? En menores de edad, mi experiencia en colegio. A ver, ¿por qué te queda claro al tiro, Julio César? Porque el impacto va a ser en los menores. O sea, yo solo discutí en programas de televisión, en distintas partes, discutía yo que el impacto iba a ser en menores de 18 años. Y así fue, así fue. Y tuvimos un alza enorme en el consumo y en la normalización de ese consumo. Y es cosa, como te digo, de ver las estadísticas. Pero a lo que iba es lo siguiente. Lo que nosotros necesitamos es revertir... ¿Y por qué Uruguay bajó en el consumo de los niños? ¿Por qué qué? ¿Por qué en Uruguay bajó el consumo de los niños con la legalización de la marihuana? No, eso no está... No tengo... No te podía yo decir esa cifra... Yo leí un reportaje hace poco de los beneficios y los... Porque usted sabe que tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Ha dejado la... Entonces... Pero leí que uno de los beneficios precisamente era que la marihuana no estaba en la calle. Y eso había beneficiado el... No, lo que te digo es que el consumo... Los datos que yo tengo es que el consumo aumentó la... ¿Cómo se llama? La venta en el mercado negro aumentó. Por lo tanto, delitos asociados al mercado negro aumentaron. Pero... Pero yo te quiero decir... Sí, pero hay mucho menos delitos que con el narcotráfico, pues. Sí, pero... O sea, hoy día en California la discusión precisamente no es si se legaliza o no la marihuana, sino quiénes son los dueños de todos los... los negocios, digamos. Está ahí una pelea entre los agricultores, la gente que ha plantado y el retail, poco más que se quiera adueñar de eso. Esa es la discusión de esos países, digamos. A ver, yo volvería a Chile. Aquí hay un problema de cuáles son las fuentes. Ya, si tú buscas las fuentes de la CICAT y de la OEA te van a explicar cosas distintas. ¿Ya? Por lo tanto, hay que ver cuál es la fuente que levanta la estadística y que mira las cifras de las regiones donde se ha... donde se ha realizado. Yo solo miro Chile. O sea, no es que solo. Miro y voy a las reuniones de espiar y de... Lo que pasa es que creo que hay muchos factores. El otro día he hablado con un PDI, ¿no? Hay muchos factores que tienen que ver con esto y usted tocó alguno. Usted tocó alguno al pasar en la anécdota que tocó. Ahí decía está el tema del consumo y está el tema del negocio. ¿Cómo ya desde corta edad se influye a los niños que este es un negocio? Es que es un negocio. Es un súper buen negocio. Y se lleva este negocio ya prácticamente al colegio. ¿Sí? Más allá del consumo, ¿no es cierto? De lo que estamos... Por eso le hablaba yo de la legalización para sacar ese negocio del medio, digamos. A ver, mira, hoy día yo te lo voy a mostrar de otra manera. Hoy día los niños encuentran sustancias como la marihuana y sustancias como el alcohol, una legal y otra ilegal donde quieran. ¿Ya? Donde quieran. Independiente que es ilegal en materia de alcohol, es ilegal, es una sustancia legalizada, pero es ilegal el consumo menor. Y las tasas de consumo son altísimas. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Miren, nosotros tenemos un problema en la formación que le estamos dando a los niños, a los menores de 18 años. Y por lo tanto, lo que yo sostengo es que primero tenemos que reforzar y entregar factores protectores a esos niños antes de evaluar legalizaciones de distintos tipos de sustancias. Más bien, porque son para mayores de 18 años, más bien pensando en otros temas como la paz, que yo entiendo, porque es un tema súper importante toda la violencia social al narcotráfico, la libertad, que a mí me parece en este caso un poco menor importancia frente a los otros dos temas, que son los vulnerables y que son los niños, frente a una disposición rápida e inmediata de drogas. La ilegalidad igual mantiene una cierta línea respecto especialmente de otras drogas, no tanto respecto a la marihuana, sino respecto de otras drogas. Entonces, en síntesis, nosotros tenemos un problema severo de consumo escolares, más severo que el resto de los países, no está la evaluación respecto del resto del mundo, pero en mi experiencia en Europa, en todo lo que son las organizaciones donde hay evidencia científica, plantean que lo que nosotros estamos viviendo es un clima extremadamente grave de consumo en escolares. Entonces, en estas circunstancias, lo último que yo plantearía por un tema del mensaje que estamos dando es legalizar algún tipo de droga distinta al alcohol. Tenemos un problema grave con el alcohol, no lo hemos resuelto aún dentro de la legalización. Cuando seamos capaces de tener niños que sean... lo que pasa es que los niños también viven donde venden la droga. ¿Cómo? Los niños también viven donde venden la droga. Pero no te equivoques, el que pasa el consumo... Y son tratados como... son tratados como uno más. Ahí no hay infancia. A ver, lo que pasa es que estamos pensando, estamos pensando en aquellos... O sea... Si, yo estoy hablando del país real, no del país ABC1. Estoy hablando del país real, no del país ABC1. El país real es donde un niño está en la calle porque los papás están trabajando y demoran todo el día trabajando y donde los niños están en la calle están vendiendo en la esquina, en los allá, en el negocio de allá, la señora de allá. Entonces, el tema un poco más. O sea... A ver, Julio... Es realmente cruel y... Es dramático y por eso que la salida a eso es una salida integral. No puede ser una salida solamente de educación. Tiene que incluir oportunidades, tiene que incluir espacios limpios de droga, plazas, colegios, tiene que incluir un lugar donde los niños estén cuando los papás estén trabajando, actividades deportivas y de otra índole que sean organizadas. Es decir, hay una serie de cosas que hay que hacer, pero lo que a mí me parece que no ayuda sino que perjudica es que cuando tú haces que sea más fácil y esté más cerca de ellos la sustancia porque va a ser legal. Pero quiero además decirte una cosa y es que el problema de la droga está en todas partes. Lo que pasa Ana Luisa yo entiendo todo lo que usted dice todo, pero la realidad en Chile la realidad en Chile es demasiado grosera. O sea, la exposición de los niños en distintos lugares a la droga es demasiado profunda. O sea, no tiene que ver con solo explicarle en el colegio que no consuman esto. Ellos enfrentan una realidad en la calle en el día a día en la cotidianidad que es muy violenta y muy cruel. Entonces hay que hacer también intervenciones más allá de todos estos reales que den frutos que sacar a los niños de ese lugar donde vive, ese ámbito donde vive. Sí, pero eso no te lo va no hay ninguna parte que haya demostrado que eso te lo va a resolver que tú legalices la pasta base o que tú legalices la... Pero nadie está hablando de legalizar la pasta base disculpenme es que no ponga esas palabras en mi boca porque la gente puede malinterpretar es que ¿sabes lo que pasa Julio César? Es que el niño no está expuesto a la carihuana está expuesto a la pasta base está expuesto a la cocaína y por eso nadie está hablando de legalizar la pasta base la idea es como a ver hace poco es que tú me llevaste a un barrio a grupos a poblaciones donde estaban capturadas por el narcotráfico y eso no están capturadas por la marihuana están capturadas por la cocaína por el LSD están capturadas por otras drogas ¿ya? al final ahí pasa digamos es como lo menor la marihuana pero antes yo te quería decir otra cosa cuando uno mira el país quiero decirte que en materia de droga y especialmente de menores de 18 años el nivel de consumo por ejemplo el que tú pusiste pusiste la marihuana es exactamente igual entre colegios públicos colegios subvencionados y colegios particulares la diferencia es poquísima poquísima y está de Arica a Punta Arena entonces es que la pregunta es por qué los niños consumen jarabe por qué los niños consumen la pasta base que usted dice por qué hay tanto gripe en la calle por qué hoy día los niños toman en Chile el consumo de alcohol de la menor edad es brutal los cigarros somos el país que más consume cigarros cigarros los niños de 14 13 años consumen una cantidad de cigarros cigarros de estos cigarros que compran por las aplicaciones porque ahora ya como compran por las aplicaciones también es brutal hay un desvante de lo que usted hablaba al principio ¿no? Sí ahora a ver mira nada de esto lo vamos a solucionar de un día para otro pero hay que partir y hay que partir haciendo cosas que tengan evidencia científica no podemos improvisar y pensar que las cosas que nos tincan van a resultar hoy día hay evidencia de cosas que funcionan un poco mejor que otras no hay la respuesta no hay países que digan nosotros hemos resuelto el problema de la droga sí en materia de prevención cada día hay más evidencia de qué cosa funciona y de qué cosa no funciona respecto a los menores de edad y en esas cosas que funcionan las Naciones Unidas ha establecido al menos 60 programas que tienen evidencia científica y algunos de esos que son los que a mí me parece que hay que hacer tienen que ver con intervenir a temprana edad ¿por qué nosotros sostenemos que para Chile? porque en Chile nuestros niños parten desde muy temprana edad mucho más que el resto del mundo nosotros por ejemplo en el caso tú tocabas en el caso de la marihuana nosotros en Europa había un promedio en niños de 16 años había un promedio de consumo en torno a 14 perdón el 14% de los niños de 15 16 años consumían marihuana más de una vez al mes el 7% en Estados Unidos y nosotros el 19% 18, algo entonces nuestro consumo como hemos venido conversando es mucho más que el promedio que hoy día y el primer lugar respecto de América entonces dado eso nosotros tenemos que ir más allá todavía de lo que está haciendo el resto del mundo y a mí me parece que lo fundamental son algunas cosas que hemos conversado primero prevención entre prevención que me refiero no hablar de droga me refiero a que están claramente identificados cuáles son los factores protectores para una calidad de vida que implica también otros temas violencia sexualidad montón de otros temas también que van a aflorar en la preadolescencia y estos factores protectores que te insisto que son por la línea de los socioemocional se tienen que instalar a esa edad segundo padres que estén mucho más presentes teniendo claro la dificultad que existe para el promedio de los papás que llegan tarde a su casa etcétera pero lo que no podemos hacer es decir bueno entonces abandonemos el rol paternal no podemos abandonarlo es lo más lo más evidente desde un punto de vista del factor protector es la presencia de los padres en el tiempo en que estén si van a llegar a las 7 bueno o a las 8 o a las 9 que ese tiempo que estén sea un tiempo o sea que pasen algunas horas con ellos que los fines de semana le dediquen cosas que pongan ciertos límites nosotros llevamos 27 años rehabilitando yo creo que yo creo que ese tenemos que cerrar dame un punto llevamos 27 años rehabilitando y cerca del 92% de las respuestas frente a la pregunta de por qué cayó en la droga todos los gentes de extrema pobreza todas nos dicen por falta de afecto y por falta de comunicación y falta de límites gente de extrema pobreza esa es la respuesta y por lo tanto esa es la respuesta que ellos dan y por lo tanto creo que la solución va por ahí tenemos que tener padres presentes prevención muy temprana espacios libres para que para que haya un una digamos hayan lugares donde puedan pasar el tiempo libre el ocio y que sea digamos una actividad sana tenemos que tenemos que cerrar disculpe porque se nos acaba el programa en siete minutos más y me quedan dos tandas no sé cómo lo voy a hacer le hemos dado ahí harto tiempo Ana Luisa muchas gracias por conversar con nosotros Julio César gracias a ti muchas gracias y yo espero que en otra instancia a lo mejor podamos conversar con más detención lo que tú me planteabas un abrazo que esté muy bien vamos a dar corte volvemos de inmediato algo algo y